¿Cuál de las siguientes figuras representan una homotecia? Ya para que representen una homotecia lo que tienen que cumplir es que debe haber un centro de la homotecia Por ejemplo, en las flechitas que tenemos acá, en la información 1, nos damos cuenta que para llegar desde ese punto a su punto homólogo, por decirlo así, que sería ese, tenemos que pasar por esa línea Ahora, para llegar desde ese punto a su punto homólogo que sería este de acá, tenemos que atravesar esa otra línea Para llegar desde ese punto a su punto homólogo que es ese, hay que atravesar otra línea Y por ejemplo, ese punto con ese punto hay que atravesar entonces esa línea de ahí Y nos damos cuenta que para llegar de un punto a su punto homólogo, tenemos que pasar por todas esas líneas que están ahí Y esas líneas se intersectan, ¿cierto? en este punto que sería el centro de nuestra homotecia Así que por lo tanto, esta sí podría ser, o sea, de hecho es una homotecia Veamos la información 2 Ese punto, con ese punto, que son los homólogos, los une esa línea de ahí Este punto, con ese punto, los une esa línea de acá Ahora, ese punto por ejemplo, con ese punto, los une esa línea de aquí Y así sucesivamente, y nos damos cuenta que quizás así, a simple vista, no se vea dónde se cortan Pero si prolongamos estas líneas, y esto es totalmente válido en el caso de una homotecia Si las prolongamos, vamos a llegar a que se cortan efectivamente en un punto de acá En donde ese sería el centro de nuestra homotecia Así que este también representa una homotecia En este caso se agrandó la figura, en el caso 1 no se agrandó, pero de todas formas es una homotecia Veamos la alternativa 3 Ese punto, con su punto homólogo, es ese de ahí Y para llegar, tenemos que trazar esa línea Para llegar de acá a allá, tenemos que trazar esa línea de acá Para llegar de aquí a acá, tenemos que trazar esa línea Y ahí sí que en ningún caso se van a cortar Porque si las prolongamos para todos los lados, o sea, para el infinito Nos vamos a dar cuenta que las rectas jamás se van a cortar Entonces no hay ningún centro Por lo tanto, no es una homotecia La respuesta correcta en ese caso es la alternativa D ¡Gracias! ¡Gracias!